¡Abre los ojos! Tiene que estar interiorizado, tiene que hablar con sus hijos. La comunicación es fundamental. Vamos a hablar acerca de este tema con la psicóloga de familia Nupse Quintanilla. ¿Lo dije bien? ¿Está bien? Sí, sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y creo que es muy importante justamente el rol de los medios de comunicación para visibilizar esta problemática porque es importante que no la minimicemos. Es una realidad que puede ser justamente, puede desencadenar muchos otros tipos de problemas. ¿Qué me dices cuando muchos adultos principalmente, de que ser un mea culpa, decimos, pero antes nos decíamos de todo y no existía esto del bullying, que ahora es peor? Claro, es que precisamente creo que el cambio de actitud debe empezar desde sanar en las familias porque el hecho de que se haya normalizado no hace que sea algo bueno porque precisamente este tipo de situaciones desencadenan en otro tipo de problemáticas es que dentro de la salud mental, ¿no? Como terapeuta justamente recibe un consulta a personas de que en su infancia también sufrieron el tema de bullying, ¿no? Y muchas veces esta situación empieza desde las familias, donde se empieza a tolerar y normalizar que los hermanos, que no importa, que se peleen, son cosas, y se empieza a minimizar, ¿no? Son cosas de niños, son situaciones que no se las... Están jugando, algo así, ¿no? Correcto, entonces creo que es importante de que el hecho de que... Perdón. Va a disculpar, sí, sí, sí. No se preocupe. Creo que es importante que no normalicemos esta situación, ¿no? Que si bien antes ocurría, no hace que haya sido algo bueno, algo natural, algo normal porque precisamente ahora son muchos adultos que tienen las secuelas, precisamente tanto a nivel de la autoestima, problemas de la salud mental como la ansiedad, depresión, ¿no? Y que eso ha afectado, ¿no? También en cómo se desenvuelven. Entonces es lo que justamente debemos evitar y empezar desde las casas, ¿no? Al hacer cero tolerancia a la violencia en cualquier tipo, ¿no? Incluso entre los hermanos, ¿no? Porque luego eso replican. Eso. ¿Por qué ahora los chicos están tan preocupados en el tema físico, especialmente en la adolescencia, ¿no? Quieren ser igual que el hermano o ven al hermano que tiene determinados rasgos y no juzgan, critican, ellos mismos se autocritican, que por qué mis orejas, que por qué mis ojos, mi nariz, ¿por qué? Porque precisamente en la adolescencia es una etapa de transición donde es muy importante, ¿no? La búsqueda de la identidad. Dentro de esto está justamente el componente también, ¿no? De la autopercepción que tienen. Entonces sí influyen muchas veces, ¿no? Los prototipos, ¿no? Que se ven tanto en las series, en la televisión y demás, tienden a compararse en las mismas redes sociales, ¿no? Entonces llega un punto que es un tema también a trabajar dentro de las familias, ¿no? Él, por un lado, hablar sobre la tolerancia, sobre la aceptación de que cada persona si bien es diferente y demás, es hermosa en sus diferentes maneras. Así que precisamente evitar este tema de normalizar el tema de empezar a compararse, empezar a... A veces pasa de manera muy sutil porque muchas veces los papás de personas que empiezan a agredir dicen, pero yo no entiendo de cómo. Pero a veces en la misma casa estamos así, no sé, viendo un programa de tele, ay, mira qué pea, ay, qué gorda, ay, qué tonto. Exacto. ¿No? Entonces los niños se dan cuenta desde chiquititos, escuchan y empiezan a repetir lo mismo. Y se queda. Entonces de alguna manera se va normalizando. Entonces yo siempre repito, ¿no? Ten cuidado con lo que toleras porque estás enseñando a la gente cómo tratarte, ¿no? Y es un tema que podamos justamente tomar conciencia junto con nuestros hijos. Ahora, a ver, ¿hay niños villanos y hay niños víctimas? ¿O cómo lo manejamos? Claro, si bien un niño es víctima de bullying, no hay que tampoco ya ponerle la etiqueta de villano, el bully, el matón, el malvado, ¿no? Sino hay que ver que es una persona que si bien no se justifica, se entiende más no se justifica. Es una persona que también está teniendo dificultades justamente en tener una manera adecuada de relacionarse, una manera adecuada de pertenecer. ¿Por qué? Porque justamente buscan a través del poder, porque hay esa relación de desigualdad en temas de bullying. ¿No? Precisamente lograr aceptación, ¿no? Cuando en realidad, y muchas veces pasa que sí tienden a replicar, porque es la manera en que han aprendido a sobrevivir, por así decirlo, ¿no? Dentro de las familias y lo propio. ¿El bullying se puede dar desde muy pequeñitos? Entonces, hay que tomar en cuenta, y qué buena la pregunta, ¿no? El bullying tiene que cumplir ciertas características, ¿no? Por un lado, que sea una cosa que se repita en el tiempo, que haya esa relación también de desigualdad en el tema, por ejemplo, de poder o de que, por ejemplo, la víctima se encuentra en una situación de vulnerabilidad, donde que a lo mejor sí ha tratado de defenderse, pero ha tenido intentos fallidos, ¿no? Que no se puede, o sea, tiene esa relación en cuanto a la víctima, y que no son situaciones de violencia muy particulares, porque a veces pasa que llegan, no, le están haciendo bullying a mi hijo, y a lo mejor ha sido un incidente particular donde no ha habido la capacidad precisamente de gestionar los conflictos, correcto. Pero es un tema particular, y que no hay que minimizarlo, porque a veces pasa que los mismos papás, ¿no? Es que son cosas de niños, es que no hay que dejarles... Pense la mano, ya está. ¿No ve? Sí, sí, sí. Y a veces lo peor que pueden hacer es decir, bueno, ya, pedile disculpas, tienen que ser amiguitos. No, o sea, en realidad aprovechemos estas situaciones antes de que escale un tema de bullying, como digo, que el bullying ya es una cosa que se repite más, pero verlo como una oportunidad precisamente de desarrollar la empatía, decir, bueno, mira, ¿cómo te sentiste? Tal vez, quizás no fue tu intención, pero cuando hiciste esto, que a lo mejor para ti era broma, ¿cómo se sintió el otro, no? Eso es importante que lo manejemos tanto como maestros, como los papás mismos, y como hace un momentito estábamos hablando justamente detrás de cámaras, la importancia del rol de los observadores, porque en el bullying no solamente está la persona, el niño que es víctima y el acosador, sino que justamente esta situación se fortalece y continúa en el tiempo por los observadores silenciosos, por el pacto de silencio, por las personas que están viendo que le molestan al amiguito, claro, otros niños, que están viendo que le molestan al amiguito, y no dicen nada, obviamente en muchas situaciones por el mismo miedo, de que tal vez yo no quiero que tampoco me molesten a mí, ¿no? Pero llega un momento al quedarse así, y hay un dicho, no justamente, de Marcin Lutenskin que dice, o sea, no recordamos, voy a parafrasearlo, no recordamos tanto el dolor que nos infligieron las personas que lastimaron, sino el silencio de los amigos. Claro, es cierto. Porque eso es lo que perpetúa, de alguna manera, el hecho de a veces hay gente, ¿no?, que está filmando, directamente se hace indiferente y no se visibiliza, entonces, a veces justamente la víctima no tiene esa capacidad de agarrar y pedir ayuda, pero pueden ser los demás. Claro, y si no te ayuda, y seguramente ustedes también en casa ya, como adultos, les ha pasado recordar cómo agredían, acosaban a uno de sus compañeros y hasta uno se siente mal después, ¿no? Y dice, ¿por qué yo no hice nada? ¿Por qué fui tan cruel con esa persona? Y hay gente que incluso, pasados los años, han llamado a sus excompañeros, por ejemplo, examigos, para pedir disculpas. Bueno, entonces, esta es una situación que no es solamente de ahora, generacional, ya viene desde hace años. Gracias por haber estado con nosotros. Por favor, ¿alguna referencia para cerrar? ¿Dónde la encontramos? Pueden comunicarse al 720-058-60 o buscarnos en las redes sociales como Resolveres, Psicología, Psicoterapia. También animar a los colegios, a todas las familias y además a formarnos en estrategias justamente de resolver conflictos, en la crianza respetuosa también, porque todo empieza de casa. Podemos erradicar la violencia desde nuestros hogares. No seamos indiferentes a lo que estamos viendo ahora también en las noticias. Y muchísimas gracias a los medios de comunicación por el espacio. Gracias, gracias a usted por haber venido a hablar acerca de este tema. Nupse Quintanilla, psicóloga de familia. Continuamos.